¡Suscríbete! Para llegar a rucos, que lleguemos ricos y sanos. O sea, primero es el bar y luego la salud, ¿o cómo? Ahorita lo vamos a ver. A época que usted no prefiere, señora, como sea, la salud se cura con el dinero. Arráncate, y no te voy a preguntar cómo te decían de chiquito, porque si no, el charro nos hubiera alborado. A ver, dinos, ¿cómo se le hace? No nos vas a decir el libro, porque es una cosita, miren, es un folleto de 57 hojas, ¿verdad? Es verdad, decía William Shatner, lo tienes para cerrar el libro, si ahorrar dinero está mal, no quiero estar bien. No, señora. Oye, y bueno, lo pueden encontrar en todas sus redes, en Facebook, Previsión Financiera, en Twitter es Prev Financiera, y en YouTube, Previsión Financiera TV. Y ahí Eloy nos va a dar muchos pasos, pero oye, explícanos tu teoría un poco y danos algún tip. Ok, primero gracias por la invitación. Al contrario, Eloy. Mira, ¿cómo empieza? Quiero explicarte cómo empezó o cómo nació este libro. Yo me dedico a asesorar a las personas sobre el retiro. Yo soy el señor de los seguros, es como me conocen las personas. O sea, tú nos vendes seguros de todo tipo y uno de ellos son previsiones, ¿verdad? Sí, en realidad me especializo en lo que son seguros de ahorro, seguros de retiro y seguros de vida, ¿no? Entonces, eh... Que los seguros de vida son un absurdo, deberían de llamarse seguros de muerte, compadre, porque el que los paga nunca los disfruta en vida. Yo te platicaré, porque ahí tenemos una plática al respecto, si quieres. Ah, bueno. Pero sí tienes razón, sí, ok. Este, asesorando a las personas, llevo 20 años siendo agente de seguros, entonces, asesorando a las personas sobre el ahorro, me doy cuenta que doy mucho, mucho énfasis a que la gente ahorre, ¿no? Ajá. Para el retiro. Empiezo a ver las estadísticas sobre lo que será México en 30 años y me empieza a dar miedo. Nadie ahorra. Uno. Este, nadie ahorra o es una cultura muy pobre, pero no solo eso, hay gente que ya está empezando a ahorrar, la cultura financiera en México está creciendo, pero entonces empiezo a ver cómo vive la gente en el retiro en la actualidad. Pobres. Y ahí es donde me voy de, como de. De bruces. De bruces primero, ¿no? Exacto. Ahí acabas de dar, Fer, al punto. Enfermos. Hay algunos que llegan, puedes llegar con mucho dinero, pero enfermo, y entonces ese dinero que juntaste, pues básicamente lo tienes que usar en pagar medicinas, en pagar tratamientos. Los seguros de gastos médicos a esa edad son impagables. Los seguros de gastos médicos a esa edad son impagables, entonces me doy cuenta que no, que el tema del retiro no solo era el ahorro. Empiezo a ver, a ver, este, y tendrá que ser así el panorama, o sea, empiezo a ver. Qué terrible, ¿verdad? Cómo vive la gente ahora, Fer. Y además, supuestamente que supuestamente morimos cada vez más, este, más ancianos, sí, pero ¿con qué calidad de vida llega uno? Es un gran riesgo en México vivir, llegar a vivir mucho. Y además, porque como ya no tienes una entrada económica, pues alguien te tiene que echar la mano, te vuelves un cargo, nadie quiere cargar contigo, no, no, no es una cosa terrible. Dicen que los papás pueden mantener a cinco o seis hijos, pero seis hijos no pueden mantener a un papá. Eso es cierto, eso es cierto. Y peor si está enfermo. Sí. Apesta, ya no lo quieren en la casa. Es un tema que me doy cuenta que a los jóvenes, o sea, ¿cómo se puede empezar a solucionar? Pues desde los chavos, 25, 30 años que hoy estamos en el famoso. Yo conozco re poquita gente que ahorra. Bueno, pero vamos. Salvo la del pequeño cerdo capitalista, o sea, conozco muy pocas chavas que inviertan y que le metan acá al asunto. Ahora, el peor dato ahí es el dato que a mí me espantó. Hoy estamos en el famoso bono poblacional, ¿no? La mayor parte de la población mexicana es joven, entre 25 y 30. Ok. Que son los que en 30 años se van a retirar. O sea, quiere decir que en 30 años, por ahí del 2050, México será un país de viejos. Ajá. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo queremos ser de viejos? Pues a mí me gustaría ser como tú dices, ruca, rica, saludable, ¿y qué crees? Y a mí también. Y guapa. Y a mí como usted. ¡Ay! Y guapa. Ahí está, yo quiero ser rica, rica, sana y guapa. Al fin que ahora ya hay muchas maneras de no dar el viejazo, o darlo, pero con mucha elegancia. Señora, usted es jopísima, no friegue. Y gracias. Sí, pero además vieja que joda. Sí. ¿Ah? Yo quiero ser como su mamá. Esa sí está, pa' que veas. Quiero ser como su mamá, pero rica. Y trabaja. ¿Cómo vive tu mamá, Fer? Cuéntame. Es muy sana, pero sí le chambea mucho. Yo, es decir, le chambea mucho porque somos como una microempresa familiar, entonces le tocan sus actividades, ¿no? Pero tiene alta cuerda, ochenta y uno. Tiene una cuerda... Está lúcida, perfecta, caminada, bien. No, bueno, impresionante. Tiene más energía que yo. Una cultura presiosa. De personas como tu mamá nació el libro. A ver, ¿por qué cuéntanos? A ver, ¿por qué ahí va? ¿Cómo le hizo? Porque ella nunca dejó de trabajar. Ese es el punto. Y ella sí tiene una buena cultura financiera. Yo no, ¿eh? Yo, pero mis astros no me ayudan. Me lo dijo mi doctora Patricia Rodríguez, que me hizo mi carta astral. Me dijo, mija, es que no sé qué tienes que hacer, pero tú tienes un hoyo en la casa del dinero terrible. No nos tienes que contar de tu mamá, pero yo creo que quiero saber, si tú no estuvieras, ¿tu mamá podría sola con ella? Esa es una buena pregunta. Es súper independiente. O sea... Si se va sola al cine... Todo. Sí, es que yo descapitalicé a mi mamá. Ok. Ella tenía su dinerito. O sea, si usted no estuviera, le hubiera ido mejor a su mamá. Exacto, sí, perdón. Perdón, ¿qué les puedo decir? Tu hoyo del dinero en la casa, tu hoyo en la casa del dinero le afectó a ti y a tu mamá. Y a todo mundo, sí. Yo, cuando empiezo a ver las estadísticas que pone el Inegi, la edad en la que vamos a vivir, y lo enfermos que estamos llegando, porque ahora ya la gente se enferma de cosas que antes le daban a los viejitos de día, ¿no? Yo ya tomo vitamina geriátrica y no estoy pa' tanto, ¿eh? No, para nada. No, pero ¿está bien o no? Está bien cuidarse desde ahorita. Es que ahí es donde yo llegué, que el asunto del retiro es un asunto no solo de dinero. Si no es un asunto integral, empecé a observar a las personas a las que yo conocía que sí les iba muy bien. O sea, dije, hay gente que le va muy mal, pero habrá gente, o sea, así será pa' todos. Y entonces empecé a observar gente como tu mamá, Fer. A ver, ¿y qué pasó? Gente que cuidaba su salud. O sea, empecé a hacer preguntas y me dijeron... No, mi mamá es un milagro de Dios. Te lo juro. ¿Por qué? Igual mi abuela. Pero hacen ejercicio. Pues nomás lo que hacen todo el día, toda la vida, que no para. Pero ella no se puede meter a un gimnasio, se le hace algo ocioso e improductivo. Pero no puede estar sentada viendo la tele sin hacer nada. Pero fíjate, ahorita acabas de decir el punto. Yo me di cuenta que hacer ejercicio, pero un gran tabú que hay ahí es hacer ejercicio, es ir al gimnasio. Sí, a fuerza. Y dije, no, no, no necesariamente. Vamos a hacerlo de una forma simple. Empecé a poner en Twitter, a ver, ¿con qué hagas 30 minutos de ejercicio? ¿Todos los días? Ajá. Pero nada más todos los días. Pero de corrido. Sí, 30 minutos. Y que ahorres tu peso de cada 10 que ganas. Y entonces muchos me decían en Twitter, ¿y para qué quieres? Un peso de cada 10 que ganas. Que ganas, sí. Sí, está bien. De a poquito. Imagínate a alguien de 30 años. O sea, que ganas el 1%, que ahorres el 1% de todo. No, el 10% de lo que ganas. De todo lo que ganas, ahorra un peso. Está bien. Sí, pero aquí la clave está como en el juego de palabras. A ver. Sí, sí, claro. No ahorres el 10%, ahorra un peso de cada 10 de los que ganas. Pero hazlo diario. Ok. Y haces un ejercicio de 30 minutos al día. ¿Cómo vas a llegar en los próximos 10 años? Si tú empiezas a ahorrar de a poquito. O sea, lo que dice es que la gente, pues bueno, para ir al gimnasio, sí, tenemos como ese tabú de que a fuerza hay que ir al gimnasio. Y que es caro y que te vas a comprar todo el equipo y los tenis de lujo. Y luego ya no vas a los tres meses, ya pagaste un año. Sí. Y ya es un desperdiciadero, ¿eh? Entonces, ¿qué hicimos primero? El paso número uno es vamos a planear nuestro retiro. Llegamos mal porque no planeamos el retiro. Pues es que no quiero uno que llegue, man. No queremos llegar a viejos, por eso es que la palabra rucos. Todos sabemos que vamos a llegar a rucos. Y unos empezamos a ruquear antes. Y es una palabra más amable, ¿no? Entonces, el paso número uno es planealo. ¿Vas a llegar o no vas a llegar? ¿Pero qué pasa si llegas? Puedes llegar bien. El paso número dos aquí es cuida tu salud. ¿Cómo? Con 30 minutos de ejercicio diario. ¿Cómo? Como quieras. Puedes caminar, correr, nadar. Lo que tú quieras. Pero algo que se te haga muy fácil. Ok. No, o sea, ya empezamos. Y en la parte tres, por ejemplo, es ahorra un peso de cada 10 de los que ganas. Ahorra un peso de cada 10 de los que ganas. Habrá quien nos diga que gana escasamente dos salarios mínimos. Ok. Vamos a poner eso ahorrado. Vamos a... ¿Cuánto es dos? No, pero es que apenas les alcanza. Pero por 30... A ver, te estoy proponiendo que vivas con 9 pesos de cada 10 que ganas. ¿Podrías o no? Ahorita como estoy, primero tengo que pagar las tarjetas, cara. Es que no te conocía antes. Yo no. A ver, viviríamos... Y ni te digo muchos de los que no soy. Es que hice la pregunta. Ahí es donde regreso al juego de palabras. ¿Podrías vivir con 7 pesos de cada 10 que ganas? No. ¿Con 8? Es que sí, pero no. No, por eso, por eso. A ver. Ahorita con mi circunstancia como estoy, no. Por los gastos que tienes ya en las tarjetas. Exacto. Porque si lo hubiera cuidado desde antes. Pero si no tuviera que pagar las tarjetas hasta con 9. Pero vamos a decir una cosa. Pero tienes que ahorrar. O sea, independientemente de que vayas a pagar tus tarjetas, lo que nos está diciendo Eloy es que... Sí. No sé cómo lo hagamos, pero un peso de esos 10 hay que ahorrar. Si tú le quitas un peso de cada 10 al pago de tus tarjetas, dime una cosa. ¿Le estás quitando un gran peso al pago de tu tarjeta? Pues es que estoy dando el mínimo. Por eso. Ahí está. Pero no le quitas una... Entonces, tú, esa es una de tus recomendaciones. Y que no hagas de largo plazo. Hacer ejercicio que no implique ir al gimnasio. Sí. Pero que sí son 30 minutos, de veras... Diarios. Y continuos. Sí. No es de, ya me moví 10 minutos, señora. Es que luego uno es multitas, que entonces vas, prendes la lavadora, contestas el teléfono. No, no, eso no cuento. Otra. Que guardes o intentes en la forma, de la manera, de lo posible. No, no intentes. Hazlo. Híjole. Es que es en serio. Un peso de cada 10. Nos la van a mentar, carnal. Nos la van a mentar. Uno de cada 10 se puede. Yo sé. Es exactamente el punto. Hasta de los que ganan dos salarios mínimos. Hasta de los que ganan dos salarios mínimos. Si tienen chamacos y todo. ¿Mil pesos? No, bueno, son... ¿Cuatro mil? Ciento veinte diarios. Ciento veinte diarios. De ahí estamos hablando... De diez días mil doscientos. Doce pesos al día, ¿no? ¿En qué te gastas? ¿Cuánto te gastas un refresco? Es que hay gente a la que se le va en el metro, te lo juro. Sí, estoy de acuerdo. Pero esa misma persona compra una coca de a diez pesos. Ah, eso sí está. Tache, mejor tome agua. Y agua... Una coca de a tres litros para eso. Y agua de filtro para que sea una sola vez la inversión. Ahora, vamos, si quieres, al punto número cuatro. Ya que estás ahorrando, ahora tienes que aprender sobre invertir. Ese dinero que vas acumulando... Yo a nada le tengo confianza. ¿Por qué? Hijo, si te topaste con la peor persona del mundo. De eso se trata. Pues porque mis papás llegaron a tener, como los papás de muchos que nos oyen, una cantidad que creían que ya con eso iban a vivir en el mundo. Y de repente se les hizo nada. Y te voy a explicar por qué. En el banco, ¿eh? Sí, hijo. Nada. ¿Te acuerdas cuando López Portillo, cuando López Portillo, lo de la devaluación? Sí, a mí me han tocado todas. Esa devaluación, ¿a quién le afectó? A quien no tenía dinero ahorrado. ¿Quién empezó a vivir bien cuando López Portillo quitó lo de la banca? La gente que tenía el dinero en el banco. Sí, pero era ilusorio porque vivías hasta de los intereses. Entonces la gente dejó de invertir afuera. Exacto. Y prefería vivir de los intereses. Y de ahí el banco se quedó con una buena fama de que era un buen lugar para guardar. No, y espérate. Y después de ahí, neta, cuando le quitan los tres ceros a todo y todo, de veras, te quedas con nada. Y esta gente, que era anciana como mis papás, pues no tenían nada para vivir. Bueno, aquí el punto cuatro es que hoy hay más opciones. Hay fondos de inversión, hay seguros de inversión. En tu experiencia, ¿cuáles han funcionado más? Y que no sean cajas de ahorro o la tanda que organiza la tía. Los fondos de inversión me gustan mucho como para hacer crecer el dinero. Un ejemplo de un fondo de inversión. Puedes ahorrar desde mil pesos. Allianz tiene fondos de inversión de mil pesos al mes. Fondos de inversión. ¿Desde cuánto? Desde mil pesos mensuales. Está súper chido. Sí, claro, y te los quitan. Sí, a fuerza, o sea, ya no llegas. Es en automático. Eso también es otro plus. La gente hoy se lo gasta porque lo tiene. Yo tengo ese sistema. Por eso ahorro. Porque yo tengo un sistema en un seguro que mensualmente me quita mínimo. Pero pues aunque sea para que dentro de 20 años suba, ¿no? Yo te voy a contar algo. Por ejemplo, yo ya tengo una hija. Eso que me retiran a mí es pero para que esta mujer estudie. Eso es igual. Si yo me quedo viejita, yo no tengo nada. Para que cuide a tu hija, claro. No, yo ya no tengo nada. Ah, no, yo tampoco, ¿no? Porque no me alcanza para hacer tantos ahorros. Estoy guardando para que esta pueda hacer algo con ese dinero, ya sea pagar su universidad o poner su despacho, no sé, a lo que se dedique, su tienda de cupcakes que quiera. Eso va a poner. Pero ya no alcanza para que yo también cuide y haga un guarda... No, olvido. Te voy a dar un... No se preocupe, señor, yo la cuido. Órale, ya estás, mana. Nos volvemos roomies. Sí, sí. Se lo juro. Y yo cuido a tu perro, lo juro. Va, no a tu perrito, eh, que eso ya se oye medio golpeado. ¡Ah, caray! A ver. A ver, ese dato que acabas de dar, te recomiendo que leas en el blog. Uno que tenemos, ¿ahorro para la educación de mis hijos o para mi retiro? Pues es que... Pero tu hija, ¿qué va a querer? Cuando tú... Tú vas a pagar su educación, pero ¿qué va a querer? ¿Mantenerte o...? O trabajar para vivir bien. No, esta me va a seguir poniendo a mí a trabajar. Sí, vamos, hija de su madre. Este, tienes que ahorrar. Para ti. Tienes que pensar para ti, porque te vas a volver una carga para tu hija, quieras o no. O te puedes volver. Sigue tan guapa, señora, que va a tener un millonariote al lado que... El caso que tú acabas de poner es clave. Que nos mantenga a todos. No me alcanza para mí o para mi hija. Tienes que escoger. Mi recomendación y mi mal consejo es ahorra para ti. Tu hija es joven y hay muchas becas. Oye... Y habrá opciones y está... Trae todo a tu escuela, toda tu energía y ella encontrará su camino. Pero, ¿tú te quieres volver una carga para ella? No. No, porque la vamos a aventar, señora. Pero, ¿sabes qué? Y tenemos que hablar de todo esto porque, desgraciadamente, la descomposición y el desorden económico empieza desde arriba. Desde este gobierno que tiene tantos años en el poder y que no ha podido ni ha querido hacer nada para que nosotros tengamos una vejez digna. Y no nada más con una limosna, que bueno, que bueno, siquiera que te dan algo, pero que no alcanza ni para las medicinas. Yo creo que hay que leer el libro, contactarte y preguntarte, mi compañero. Rucos, ricos y sanos. Diez pasos para tener un retiro exitoso de Eloy López. Previsión Financiera Integral. De veras, entren a su página www.previsionfinanciera.com. El Facebook es Previsión Financiera. Twitter, Prev, Financiera, YouTube, Previsión Financiera TV. Y ahí lo ven en programa directo y sin broncas. Vámonos una pausa, bola de zánganos, como usted dice.